A ver, productos notables, todo el mundo conoce lo que es productos notables, es la forma rápida y abreviada y directa que se hace al multiplicar dos o más polinomios, sin usar la propiedad distributiva, por ejemplo, te explico acá, rápidamente vamos acá, aunque ustedes están en cuarto, ya creo que lo conocen, pero bueno, yo tengo Yo tengo por ejemplo acá, a ver, A más 3, por ejemplo, todo esto lo quiero multiplicar con este que es B más, por ejemplo, que sea 2, ya, ahí está, yo quiero multiplicar esto de acá, entonces, para yo poder multiplicar estas dos expresiones, estos dos polinomios, yo tengo que utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación, propiedad distributiva, ¿qué significa esto? Que el primer factor, voy a multiplicar, en este caso, el primer término del primer factor, voy a multiplicar con estos dos términos del segundo factor, muy bien, y el otro número, el segundo término del primer factor, voy a multiplicarlo con los dos números del segundo factor, ahí está, eso se llama propiedad distributiva Entonces, ¿el resultado cuál sería? A por B, siguiendo la primera fecha, de acá abajo, A por B es A por B, o simplemente AB A por 2 más 2A, muy bien, ahora el 3, el 3 con estos dos números, sería más cuánto? Más 3 por B, 3B El otro 3 por 2, 6, más 6, ahí está, muy bien Cuando yo quiero multiplicar dos expresiones, dos polinomios o más polinomios, yo no voy a usar este camino de la propiedad distributiva, no lo voy a usar, voy a usar productos notables ¿Qué significa eso? Que es una forma directa de desarrollar o multiplicar dos o más expresiones algebraicas o polinomios De eso se trata el producto notables, de eso se trata, de donde tú no vas a hacer esto ya, de frente vas a colocar el resultado A ver, sigamos, sigamos Muy bien, entonces, eso es producto notables, la forma directa de poder escribir el resultado de multiplicar dos o más polinomios Primero, el que ustedes conocen, binomial al cuadrado, este de acá, binomial al cuadrado A más B al cuadrado, ¿a qué es igual? Acá está, cuadrado del primero Más el doble del primero por segundo, recuerda que a este le llaman el primero A le llaman el primero y B le llaman El segundo Primero, más el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo Conocido por ustedes, muy bien A ver, otro, ¿qué pasaría si tuviera una diferencia? A menos B elevado al cuadrado A, es lo mismo, lo mismo que el de acá arriba, pero en vez de más, le vas a colocar menos Ahí está, cuadrado del primero, menos dos veces el primero por el segundo, más cuadrado del segundo Es igualito el de arriba, ¿no te das cuenta? ¿En qué difiere? Difiere simplemente en el término central Arriba es más, abajo es menos Eso se llama binomial al cuadrado Pero hubo un famoso llamado leyendre Ya La propiedad de leyendre Que él ha deducido de esta expresión de acá, de estos dos Sacó su propiedad Ahí está La identidad de leyendre Sacó su identidad ¿Cómo fue? Fácil, mira lo que hizo él Mosca, ¿no? Él agarró y dijo, bueno, ¿qué pasa si yo sumo estos dos? Los primeros miembros los sumo Lo voy a sumar, dijo acá ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a sumar Si yo lo sumo El resultado de la parte De la segunda parte O sea, del segundo miembro También lo voy a tener que sumar Entonces al sumar este con este A cuadrado más A cuadrado Me va a salir dos A cuadrado Ahí está Y este más dos AB Menos dos AB Se van a eliminar Y esto si me va a sumar Más dos veces Más dos veces B cuadrado Ahí está Después dijo, mira Acá tengo dos Acá también tengo dos Voy a factorizar el dos Y me voy a quedar con A cuadrado Más B cuadrado Se acabó Véngase a cobrar Cobro por esto Se hizo inmortal Ahí está, mira Dos veces A cuadrado Más B cuadrado Eso es una de las identidades de él Ahí está La suma de estos dos La suma de estos dos Está acá ¿A qué es igual? ¿A qué me había salido? Dos veces A cuadrado Más B cuadrado De tal manera que cuando tú tengas un modelo De este tipo ¿No? Entonces vas a tener que escribirlo directamente así Directo Ya no tienes que hacer paso por paso No Ya no haces esto Ya no haces esto No haces esto Tampoco Simplemente de frente al resultado Por eso se llama Producto notable Algo que ya se entiende Se sobreentiende que va a venir Se sobreentiende que No necesitas utilizar La propiedad distributiva De frente lo aplicas Muy bien Ahora Él lo sumó ¿Estamos de acuerdo? Lo sumó Ahora ¿Qué pasaría si yo lo resto? Dijo él Ahora ¿Qué pasaría si yo resto Este el de arriba Menos el de abajo? ¿Qué pasaría si yo resto? Ah, entonces los segundos miembros acá También los tengo que restar El de arriba Debo restar con el de abajo Entonces cuando yo resto A cuadrado menos A cuadrado Se elimina B cuadrado menos B cuadrado Porque lo estoy restando Se eliminan Y acá me queda 2AB menos menos Se convierte en más 4 veces AB Ah, cuando yo resto estos 2 Acá está Acá debe ser menos Acá me he equivocado Cuando yo resto estos 2 ¿Me va a salir qué cosa? 4 veces AB ¿Entendieron? 4 veces AB Bien Eso se llama Identidad de leyenda Cuando tú tengas un problema Tú tienes que ver Cuál de las Cuál de las propiedades Vas a aplicar Cuál de ellas De acuerdo al problema Que te den Veamos A ver Veamos unos ejemplos A ver Este de acá Por ejemplo Te dicen Efectuar Resolver Este problema de acá A al cubo Más B al cubo Al cuadrado Perdón Todo eso al cuadrado Aquí es igual Muy bien Ah, este es un binomio al cuadrado Es este de acá Voy a aplicar Esta fórmula Como una pequeña fórmula Entonces digo Cuadrado del primero Acá está Recuerda que este es el primero Ahí está El primero Lo pongo entre paréntesis Y lo elevo al cuadrado Cuadrado del primero Más Como acá es más Voy a colocar más Más el doble Del primero por el segundo Recuerda que este es el segundo Ah, el doble El doble del primero Por el segundo Más Cuadrado del segundo Ahí está Cuadrado del segundo Efectúo esto de acá Esto sería Acá aplico Propiedad Teoría de exponentes 3 por 2 es 6 A a la sexta Y acá simplemente Multiplico Dos veces Más dos veces A cubo B cuadrado Y acá aplico Teoría de exponentes Dos por 2 es 4 Sería más B a la cuarta Se acabó Mi primera pregunta Que les hago Esto que está acá Esto que está acá ¿Se puede simplificar? ¿Se puede reducir? ¿Sí o no? Primera pregunta Diana, ¿qué dices? Luigi, ¿qué dices? Sí, profesor Luigi me dice que sí Diana, ¿qué dices? ¿Eso se puede reducir? Porque mira ¿Cuántos términos hay acá? Uno Dos Tres términos Ya la pregunta es Esos tres términos ¿Se pueden reducir En uno solo En dos O queda ahí? ¿Qué dice? ¿Se puede o no se puede? ¿Alguien? Muy bien Por el chat Me está informando A ver Por el chat Bien Ok No te preocupes Guillermo me dice sí Muy bien Muy bien A ver Escuchen Alunos Presten atención Ya Presten atención En primer lugar Para que esto Yo Para que todo esto de acá Yo lo pueda reducir A uno Ve a la cuarta Ve a la cuarta Y este Que es Ve a la cuarta Ahora sí Te pregunto Si fuera así ¿Cuánto me sale esto de acá? Esto de acá ¿Cuánto me sale? Ve a la cuarta Más dos Ve a la cuarta Más ve a la cuarta Cuatro Ve a la cuarta Muy bien Cuatro Ve a la cuarta Claro Como la parte literal Es idéntica Mira la parte literal Ve a la cuarta Ve a la cuarta Ve a la cuarta Entonces yo puedo sumar Los coeficientes Coeficiente uno Uno Más dos Tres Más uno Que está Másito Cuatro Ahí está Cuatro Ve a la cuarta Yo te pregunto Acá El de arriba Esto de acá La parte literal Es idéntica ¿Son iguales? No No profesor Porque uno es A Y el otro es B Exacto Uno es A la sexta El otro tiene A cubo B cuadrado El otro tiene B a la cuarta O sea Acá es como si fuera Papa Camote y lechuga No lo puedes tú juntar No se puede ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces por lo tanto Esto queda ahí Ahí quedó Se acabó Finish Efectuado Terminado Siguiente A ver Siguiente ejemplo Ojo Todavía estamos en el primer En las primeras propiedades ¿A qué es igual esto de acá? Observa esto de acá Observalo ¿A quién se parece? A uno A dos A tres O a cuatro ¿Cuál dedo aplicas tú? A tres A la Tres Este es tres ¿No? Ya A la tres Exactamente Mira Encaja acá En la tres Es idéntico Igualito Ah Entonces aplico Esto de acá Esto Tengo que aplicar esto Nada más Ah Debo colocar acá Un dos Paréntesis Por chete Como quieras ponerle ¿Qué más coloco? Cuadrado del primero ¿Quién es el primero? Este de acá Ah Sería Dos X Muy bien Al cuadrado ¿Qué más? Más ¿Qué cosa? Tres Segundo Tres Y Al cuadrado Y todo esto Entre corchete Efectúo esto de acá ¿Cuánto me sale esto de acá? Lo que está adentro Dos Y al cuadrado O dos Y al cuadrado Cuatro X al cuadrado Cuatro Y al cuadrado Cuatro Y al cuadrado Por dos Recuerda que este dos Multiplica Es X A X Perdón Ah Acá sería cuatro X al cuadrado Ahora Pero este dos Multiplica este de acá Y este dos También multiplica Este de acá Ah Entonces como acá me salió Cuatro Por dos Ocho Sería Ocho X ¿A cuánto? Al cuadrado Más Acá me sale ¿Cuánto? Nueve Nueve Y al cuadrado Dieciocho Y al cuadrado Muy bien Dieciocho Y al cuadrado Se acabó Esa sería la respuesta Capta A ver ¿Cómo lo he hecho? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a borrar todo Y ahí está Mira ¿Ves? Sino que en vez de En vez de corchete He puesto dos paréntesis Nada más Sigamos Ahí está ¿Ves? Esto me sale Cuatro X cuadrado Este me sale Nueve Y cuadrado El dos multiplica Al cuatro El dos multiplica Al nueve Propiedad distributiva De la multiplicación Porque este es algo sencillo Lo tengo que hacer Sí o sí No me queda Otro camino Entonces me sale Ocho X cuadrado Más Dieciocho Y Al cuadrado Siguiente Siguiente propiedad Diferencia de cuadrados Cuando tú tengas Un producto Ya Un producto De dos factores Uno es Uno es la suma Y el otro La diferencia Son los mismos Sino que cambian Solamente en el signo El primero al cuadrado Menos el segundo al cuadrado Exacto Cuadrado Al cuadrado Menos el cuadrado Exacto Muy bien Se acabó Por eso se llama Como este es menos Y este es cuadrado Sería diferencia Diferencia de cuadrados Acá está Mira Diferencia de cuadrados Ya Bien Ejemplo Dime esto de acá ¿Cuánto es? Respuesta X al cuadrado Menos 25 X al cuadrado Menos 5 al cuadrado Sería 25 Ya Bien Bien X al cuadrado Menos 5 al cuadrado Lo que dijo Yadira de frente Profesor X al cuadrado Menos 25 Punto Muy bien X al cuadrado Menos 25 Lo puedes Expresar así O lo puedes expresar así Pero Ustedes tienen que expresarlo De frente acá Este camino Que está acá arriba Este camino Ya no lo hacen ustedes Ustedes están en cuarto Tercero tampoco lo debe hacer Los que deben hacer este camino Es primero y segundo Sino que yo le he puesto Así porque yo Esta misma plantilla Que tengo para cuarto Para tercero Lo uso para primero Y para segundo Por eso que yo hago Pasos adicionales Pero ustedes De frente de acá Se pasan acá Esta es la respuesta Por eso Estamos de acuerdo Otro ejemplo A ver ¿Quién me dice acá? Dame el resultado final X a la 10 Menos 9 Ya Muy bien Muy bien Ahí está Estoy diciendo paso por paso X a la quinta Todo al cuadrado Menos 3 al cuadrado X a la 10 Menos 9 Muy bien Bien Siguiente propiedad Producto de dos binomios Con término común Acá está Mira Este es el modelo El producto de dos binomios Ojo Este es un binomio Este es otro binomio Pero tienen algo en común El X Algo en común El X Por eso Con término común Muy bien ¿Cómo se efectúa Esta multiplicación De producto de dos binomios Con término común? Simplemente se coloca así Mira A ver El primer término Los primeros términos Fíjate que deben ser iguales Fíjate que estos dos Tienen que ser iguales Tienen que ser iguales Si son diferentes No puedes aplicar la propiedad Como son iguales Y estos segundos Segundos términos Pueden ser iguales Como pueden ser diferentes No interesa Lo que sí me interesa Es que los primeros términos De cada factor ¿Ya? Sería X al cuadrado Más A más B Por X Más A B Muy bien Diana Muy bien Ahí está Entonces ¿Qué cosa me dice la propiedad? Cuadrado del primero O sea El primer término al cuadrado Más ¿Más qué? Más la suma de A más B Multiplicado por el término común Que es X A más B Por el término común Recuerda que el término común es X Porque en ambos lados está X Más el producto de estos dos A por B Se acabó Ya Eso Tienes que seguirlo Ejemplo A ver Acá Acá ve Este de acá ¿Quién me dice cuánto es? Dame el resultado Final Por el micro Aplicando la propiedad de arriba Aplicando esta propiedad X al cuadrado Más 8X Más 15 Muy bien X al cuadrado 5 más 3 es 8X Más 5 por 3 es 15 Aquí está X al cuadrado Más 8X Más 15 Recuerden que ustedes van de frente acá Esto de acá No me interesa Esto es para Primero y segundo Pero Sé que por aquí te puedo dar unos alumnos Que de repente aún no les ha quedado claro Y pueden aprovechar esta teoría Que lo hago para Para los chicos de Primero, segundo Y tercero Implicé hasta quinto también hago Pero a quinto lo que voy a comenzar a hacer Ya de frente Título Como creo que les hacía a ustedes también El año pasado me parece Que yo le ponía título Y de frente problema Y en cada problema teoría ¿No? Porque esto es lo que debería haber hecho acá En productos notables Título Productos notables Problema Y teoría Problema Teoría Problema Teoría En cambio acá está separada la teoría Con sus ejemplos Y todo lo demás Bueno No se preocupen Que yo voy a tratar de De ver cómo Ahora la próxima Trinomio cuadrado Trinomio al cuadrado A ver Un trinomio al cuadrado Acá está la mitad Tres números A más B más C Al cuadrado Ya Acá también es Un producto notable Que te dice Que como tienes tres términos Entonces vas a colocar acá Los cuadrados La suma de los cuadrados De los tres términos Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más cuadrado del tercero Más Más Acá es más El doble El doble El doble de quién A El doble del primero Por el segundo A por B Más El primero con el tercero A más C Más El segundo con el tercero B más C Ya está Esta es la fórmula Signos acá 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 Mira B Los tres primeros La suma de los tres La suma de los cuadrados De los tres primeros Siempre es positivo Toda tu vida te va a salir positivo Pero acá tienes que tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque acá estos signos Va a depender de quién Va a depender de los signos Que tengas acá En el inicio Si acá tienes un menos Si acá yo tengo un menos Acá tendré que colocar A por B Acá tiene que ser menos Si acá tengo un menos también Acá debe ser acá un menos Y acá también un menos O sea Ten mucho cuidado Nada más En cambio acá Al inicio de los tres primeros No hay problema Siempre te va a salir positivo Mira acá tengo un menos Mira B Tengo mucho cuidado Entonces yo cuadro los tres primeros Está bien Mira B Menos tres al cuadrado ¿Cómo me sale esto? Me va a salir positivo Me va a salir nueve positivo Pero acá en el otro lado Tengo que tener mucho cuidado Dos veces ¿Qué cosa? A X por Y Acá está X por Y Más ¿Quién? X por menos tres ¿Ves? X por menos tres Mira cómo lo pongo Entre paréntesis Y el último Y por menos tres Y por menos tres O Y por menos tres Ahora sí Comienzo a multiplicar X cuadrado Ahí está ¿Ves? Los tres primeros Siempre los tres primeros Son positivos Siempre No me interesa Si son negativos Acá Acá no me interesa Siempre me van a salir positivos Estos tres Siempre Muy bien ¿Qué más? Más Ahora miraré Esto X por Y X por Y X por menos tres Es acá está X por menos tres Lo único que he sacado He tratado de sacar este paréntesis ¿Ya? Este dos Lo he multiplicado con él Este dos Lo he multiplicado con él Y este dos Lo he multiplicado con él Acá está No he distribuido Se llama propiedad distributiva Por eso se dice propiedad distributiva ¿Qué más? Sigamos reduciendo Ahora sí Ahí está Acá Ahora voy a multiplicar Este va a salir acá Lo mismo Y este tres Este dos por menos tres Me sale menos seis X Y este por este Me sale menos seis Y Ahí está Dos X Y Menos seis X Y acá me sale menos Aquí hay que rectificar Chicos Hay que rectificar Aquí es menos ¿Por qué? Porque dos por menos tres Y menos seis Menos seis Y Pregunto ahora Esto que está acá Lo puedo reducir ¿Cuántos términos tengo acá? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis términos ¿Lo puedo reducir a cinco A cuatro A tres A dos A uno ¿Se podrá reducir o no se podrá reducir? La pregunta ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Recuerda que para poder reducir Tienen que ser términos semejantes Ya lo expliqué Guillermo me dice No Muy bien Guillermo No se puede reducir No No ¿Por qué? Porque Los términos Todos los términos Son diferentes Mira acá Este es de grado dos Este es de grado dos Este es de grado cero Este es de grado dos Grado uno Grado uno Y es más Las variables O sea no Las partes literales No son nada igual Por lo tanto queda ahí Esa es la respuesta Muy bien Siguiente Siguiente ejemplo Ojo que estamos en ejemplos todavía Vamos acá Ajá Vayamos a problemas Ahora sí Problemas aplicativos ¿Ya? Acá Vayamos Mira ¿Quién me da la respuesta De esto? Dos minutos Tres minutos Muchachos Respuesta Por el chat Me da tu respuesta ¿Ya? Recuerda Te sugiero algo Por si acaso Esto de acá Es leyendre Este leyendre ¿Sí o no? Aplícale leyendre De frente Aplícalo A ver ¿Cuánto sale? Me escriben su respuesta Por favor ¿Ya? A ver Esa es la respuesta Final ¿Ya dirá? ¿Ya dirá? Ya A ver Yair Me está dando su respuesta ¿Alguien más? Una Pues Otra Que tú puedes Esto de acá Es un binomio También Este es un binomio ¿Sí o no? Puedes Puedes Efectuarlo Como un binomio Este también Es un binomio Pero es una resta También lo puedes efectuar Te salen acá Tres términos Tres términos El otro Y pa 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 Simplifica Y también te sale O sea Tú aplica el camino Que gustes A ver Diana Me da su respuesta Muy bien Diana Muy bien Esa es la respuesta Diana Yadira Fíjate bien Ajá Recién te rectificaste Yadira Esa es la respuesta Es que la había hecho Por partes Profeas Ya Muy bien Guillermo Muy bien Guillermo Guillermo Uno de los mejores alumnos Medalla de plata Ahí en Arranchando Pelota Alguien más Tenemos Ya A ver Diana Yadira Guillermo Y Guillermo Han dado bien Su respuesta Ojo Puedes tomar el camino Que guste Puedes hacerlo por partes Puedes hacerlo de un solo tiro Por leyendre Yo lo he hecho por partes Pero no hay problema Ustedes cogen el camino Ahí está Mira A ver Acá se lo he hecho por todo De un solo tiro Observa No te das cuenta Que esto de acá es leyendre Entonces es cuatro veces El primero Por el segundo Menos Este término Que está Ahora si Esto me sale Cuánto Ocho Cuatro Por equis Por dos Y Es ocho X Y Menos Cuatro X Y Es Ahí está Cuatro Pequilla Respuesta Muy bien Los tres Que me han enviado Muy bien la respuesta A ver Siguiente Este de ahí Ya muchachos Vamos Tres minutos Cinco Siete Ya Cuánto sale Vamos a ver Tómense su tiempo Chicos Recuerden que estamos En la última hora Podemos extendernos Un poquito más Hasta las Seis Seis y cinco Seis y cinco A ver Guillermo Da su respuesta Guillermo Ah no Guillermo Ha sido Es el anterior No Guillermo Ah Me ha dado otra La siguiente Ajá Guillermo Puede ser Uno Seis Tómere ¿Cuánto sale? A ver, Diana Ajá, Diana Diana, piensa bien Piensa bien Algo por ahí está fallando Me parece Recuerda una cosa, les paso un dato a todos Yo sé que ustedes se habrán dado cuenta Yadira, ajá, Yadira A ver, déjame ver, Yadira Pla, 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 pla Se va, se va Ya, ahí, escuchen Acuérdate una cosa, ya Ojo, tú puedes buscar el camino que gustes Tú puedes buscar el camino que gustes Escúchame, esto que ves acá Todo esto de acá ¿Qué puede ser? Puede ser leyenda, sí o no Puede ser leyenda Claro que es leyenda Ahora el alumno me puede decir a mí Profesor, pero acá es A más B Y en el otro lado es B menos A Ajá Ya bien, chicos Lo voy a desarrollar, ¿ya? Lo voy a desarrollar A ver, escucha, escucha Observa, observa Acá miren lo que hice Esto de acá Esto de acá Lo puedo cambiar de esa manera A menos B Le do al cuadrado Ojo, mira lo que yo tengo acá Yo he tenido B menos A ¿Estamos de acuerdo? Al cuadrado, sí o no Al cuadrado La pregunta es ¿Será lo mismo escribir A menos B al cuadrado? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Si yo cambio de posición Muy bien, Diana Por fin Escúchame Esto es lo mismo, chicos Es lo mismo Cuando esté elevado al cuadrado A al cuadrado Ojo, solamente sirve para el cuadrado Cuando esté elevado al cuadrado Es lo mismo decir B menos A al cuadrado Que A menos B al cuadrado Por ejemplo Acá, ¿qué cosa te sale? A ver, desarrolla esto de acá Sería cuadrado del primero ¿Estamos de acuerdo? Menos el doble Del primero por el segundo ¿Estamos de acuerdo? Más cuadrado del segundo Ahí está Más cuadrado del segundo Ahora te pregunto ¿Qué cosa? ¿Cómo se desarrollaría esto de acá? A cuadrado del primero Ahí está Más, no Menos El doble del primero por el segundo ¿Por qué menos? Porque acá es menos Más cuadrado del segundo Te pregunto ¿Esto que está acá ¿Acaso es lo mismo que esto? Es lo mismo Sino que está en diferente posición Nada más Es lo mismo Entonces Cuando tú tengas B menos A al cuadrado Tú lo puedes escribir Como A menos B al cuadrado Es lo mismo Entonces ¿Qué hago yo? Trabajo Ahí está Ya lo ordené Ya está ordenadito Ahora lo efectúo Esto es leyendre Esto es cuatro veces AB Esto de acá lo efectúo Esto es un binomio al cuadrado Es A al cuadrado Menos dos veces A por B Por dos B Dos por A por dos B Más dos B al cuadrado Y ahora esto de acá lo copio acá Ahí está Ahora lo efectúo Es cuatro AB al cuadrado Todo este producto me sale acá Menos cuatro AB Esto de acá me sale Cuatro B al cuadrado Y otra vez bajo todo esto Y otra vez bajo todo esto lo coloco acá Ahora simplifico Mira lo que voy a hacer Voy a simplificar Observa Simplifico Ahí está Cuatro AB menos cuatro B se va Otro que se va A cuadrado menos A cuadrado se va Otro que se va Cuatro B al cuadrado menos Cuatro B al cuadrado se va R igual a cero Muy bien Diana Bien Acuérdense por favor esto que acabo de explicar Esto es importante Ganan tiempo Ya Siguiente A ver Acá Ya muchachos Respuesta Al toque Cuánto sale Vamos Todo por el chat Cuánto sale A ver A ver A ver A ver Yadira me ha dado su respuesta ¿Alguien más? ¿Alguien más? Piensen bien Chico Piensen bien Trabajen tranquilos Recuerden por favor Recuerden que Este acá es También un producto notable Muy bien Muy bien Diana Muy bien Yadira Piensa bien ¿Alguien más? Yo le mandé Profesor Te he equivocado Hija Algo te he equivocado ¿Yo profesor? Sí Yadira Te he equivocado No profesor Diana XB No El tuyo está bien Hija No hay problema Hablo de Yadira Yadira Ah ya Sí he equivocado Diana Está bien Diana El tuyo está bien Muy bien Yadira Muy bien Ya se rectificó Guillermo No Te he equivocado Algo Algo te he equivocado Algo más Ya bien ¿En qué tiempo está? Vamos Nos quedamos hasta las 6 y 5 ¿Qué le parece? Para hacer dos problemas más Hasta las 6 y 10 Sí vamos a ver No te preocupes Vamos a ver Yo le digo Lo que pasa es que Aparte yo dicto clases particulares Y yo a las 6 y media Tengo que listar mis cosas Porque Tengo que dictar a otro sitio Ahí escucha Miguel Vicente Muy bien Escucha acá Oye Vamos a hacer esto acá Sí es el primer secundario Bien Comenzamos Observe Observe Lo que vamos a hacer es esto Mira Ahí está Esto de acá Ya saben ustedes Qué cosa es Cuadrado del primero Recuerden que los primeros términos Deben ser iguales Cuadrado del primero Después de sumar Ojo Cuando yo digo sumar Me refiero a la suma algebraica No aritmética Respetando los signos Más 4 menos 3 1 Un X sería Un X Pero el 1 es tácito Por eso que no coloco el 1 Y ahora el producto Menos 3 por 4 Menos 12 Y esto de acá Lo bajas Lo bajas Ya está Ahora simplifica Se va Se va Menos 12 Más 10 Menos 2 Bien Este problema A ver Igualito Ahí vas a aplicar Diferencia de cuadrados Vamos Respuesta Problema 5 Vamos a hacer hasta el problema 6 Después a ver Tengo que ir a ver Tengo que ir Pero no estoy Vamos 徐 man film ? HR g anthiko g ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Yadira, va en ese orden, primero me ha escrito Yadira, muy bien la respuesta, Diana, muy bien la respuesta, ¿alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. A ver, ¿es el pico ya? Es el mismo, ¿estamos de acuerdo? Observe, observe acá, mira, vamos a borrar acá y observa, mira, este de acá es un producto notable, diferencia de cuadrados, acá está, mira, diferencia de cuadrados, con esa fórmula, ¿se acuerdan? A más B por A menos B, A cuadrado menos B cuadrado. Eso es lo que voy a aplicar acá, cuadrado del primero, esto se lee así, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. A cuadrado del primero, acá está el primero. Menos cuadrado del segundo, como el 1 es 1, sería menos 1 al cuadrado. Y abajo lo dejo tal cual, no lo toco para nada. Y arriba lo efectúo. Y mira lo que me sale. Claro, acá se va, ojo, este de acá se va con este de acá y me queda 3 y al cuadrado, 3 y al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado es 1. Muy bien, y abajo lo tengo así, le he puesto entre paréntesis acá arriba. Ahora observa, mira, son idénticos, el de arriba con el de abajo, entonces los elimino y al final, ¿qué cosa me queda? Un quinto. Muy bien, Yadira, muy bien, Diana. Excelente. Muy bien. Acá está. A ver, este último problema, ya. A ver, este último problema. A ver, ¿cuánto sale? Está fácil. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 secundaria, ya, ahora sí, dejar de compartir, ¿qué les pareció? ¿suave? Todavía suave, ¿no? Yo voy a preparar para quinto problemas, porque ya en la noche estoy preparando problemas para quinto, porque dentro de productos notables, y voy a jalar unos problemas de quinto para ustedes, y a quinto le preparo tipo pre, algunos problemas suaves, suavecitos, de tercero, de cuarto, y después le pongo unos problemas de pre universitarios para ver cómo le va a ustedes, ¿estamos de acuerdo? Ya chicos, gracias por su atención, cuídense mucho, y hasta la siguiente clase, nos vemos todos, nos vemos, chao, chao. Chao profesor. Chao hija, nos vemos. Chao profesor. Chao, nos vemos. De igual manera hija, cuídate bastante Valery. Tracy Barreto, creo que te has escapado Tracy, porque hasta ahorita no escucho nada del tía. Bueno, Tracy se ha escapado, ya lo había. Bien chicos, no vemos. Chao profesor, cuídense mucho. Ah, qué bien Tracy, hablaste, te ronca. Muy bien, nos vemos.